Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien. Feliz en volver a verte, Luli, después de tanto tiempo. Muy, muy feliz. Se te ve impecable, ¿eh? Ay, muchas gracias. No te hizo mal la cuarentena a vos. Bueno, vamos a tener lo mejor del World Padel Tour, Zoom Padel, Masterclass y grandes invitados. Hoy en este primer programa, ¿quién empieza? El señor, el número uno, el boss. El boss. Fernando Belasteguin con nosotros y además una modelo que juega muy bien al Padel, que tiene un gran vínculo con el Padel, tiene cancha de Padel en la casa, la señora Aylén Bechara, Luli. ¿Quién más? Gran invitada y aparte, bueno, Jorge Nicolini nos va a dar todos los tips y claves para jugar mucho mejor al Padel. Así que entonces empezamos con este nuevo programa. Y esto es... Show Padel. ¡Suscríbete al canal! Bienvenida Aylén al estreno de Show Padel. Muchas gracias, qué honor. Hermoso tenerte acá. Gracias, Clement. Para mí es un placer personal. Bueno, muchas gracias. Y alumna de Padel. Tu alumna. Vos me tenés que calificar. Mirá, te digo, arriba de siete. Bueno, empecé siendo muy difícil, o sea, no... Sí, sí. Yo solo sabía, viste, pelotear así nomás. Y la verdad que me hiciste hacer un montón de cosas que yo en mi vida había hecho. Pero muy bien. Pero bueno, no soy una privilegiada del Padel, lo reconozco. No, no. Te esforzás, cumplís los horarios, tenés disciplina. Eso es fundamental. Y le pegás a la pelota muy bien. No te tires abajo. Yo siempre te lo dije. Es verdad. No te tires, que gran jugadora del Padel. Bueno, pero a mí me ganó la ansiedad. Como que después no veo a Agustina, que viste, no sé, guavó, jugando, más profesional. Y es ahí cuando me entra la desesperación. Pero bueno, bastante bien igual. Avancé mucho. Re bien. Pero bueno, contémosle un poco cómo nació el Padel en tu vida. Porque vos de chiquita jugabas al Padel, me contabas. Sí, mirá, yo iba en Darregueira, mi pueblo, en un lugar que se llamaba La Esquina Padel. Y yo iba con una amiga a pelotear, que viste, alquilabas la paleta, bueno, las pelotas, no sé qué, por hora. Pero no sabíamos ni contar. O sea, era a uno, a dos, tres, cuatro, quién pegaba más. Sí. Pero la verdad que nos divertíamos. Pero bueno, cero técnicas, cero nada. Claro, claro. Pero yo iba de chiquita ahí. Y bueno, y después... ¿Y qué edad tenías? No, tendría 15, 16. Claro. Y bueno, y después acá con vos. Sí. O sea, fueron años sin hacer Padel y después ahora con vos. Bueno, tu marido Agustín es un fanático del Padel. Fanático, mal. Sí, me compró una paleta especial para mí, todo, full. Tiene una cancha de Padel. Sí, muy fanático. Muy fanático. Y después me ha mandado también a hacer clases en el centro, antes de yo conocerte a vos. Pero bueno, no, Clemente, sos el uno. Qué grande. Gracias, Ale. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Yo te veo que tenés una vida muy activa en las redes sociales. Tenés más de dos millones de seguidores. Sí, en verdad, en cuarentena, bueno, en la cuarentena eterna que tuvimos, ahí fue como que yo estuve muy dedicada a mi familia. Subía cosas y subía como material, pero muy poco, no me dedicaba al 100, a eso. Y ahora que empezó el jardín, Francisco, nos volvimos a Buenos Aires y ahí empecé a meter la full a programas. O sea, volvió y volvió a Ylen. Claro, tuviste un poquito más de tiempo. Igual, Fran, contemos, tiene dos años y ocho meses. Diez meses. Diez meses, claro. Gigante. Gigante. Es un nene. Es un nene, sí. Yo lo vi crecer. Es divino. Imagino la emoción de ustedes en el primer día del jardín de Fran. Sí, la verdad que... Toda esta cuarentena, como vos dijiste, terrible. Él fue al jardín de muy chiquitito. Ya se habla todo, se sacó los pañales. Gracias todo el jardín, claramente. Pero sí. Y esa adaptación de la quinta, de la chacra a la ciudad, ¿cómo fue con Fran? De pronto tener verde todo el tiempo y espacio para correr, a estar en un departamento, dije, ¿qué va a pasar acá? Y la verdad que muy bien, porque acá le quedaron juguetes, le quedó su cama, sus cosas, su pieza. Y la verdad que es muy adaptable, Fran. Me sorprende. Sí, sí. Creo que me costó más adaptarme a mí que a él. Seguro, seguro. Igualmente, cada vez que vamos a Cañuelas, él no se quiere volver. Claro. Porque... Sí, tiene todo. Claro, tiene hasta su perro. Los perros, sí. Ailén, y la tele. Te he visto en varios programas últimamente. Vuelve, Ailén, a la tele. Bueno, estoy volviendo de a poco. En realidad, ya te digo, toda la cuarentena me invitaron mucho. Claro. Y yo les decía que sí, después cancelaba y después, bueno, no dije más que sí porque no venía, porque yo estaba muy feliz allá en Cañuelas. Claro, claro. Y es como que no me quería mover de mi círculo, ¿viste? Más allá de los cuidados, del COVID y todo, que bueno, no importa. Ahora volví y estoy, la verdad, muy contenta. Como que volví a eso, al ruedo, ¿viste? Sí. Guido, y Guido te dijo, vení. Y esa invitación, me imagino, después de tantos años trabajando, ¿cuántas temporadas se hicieron? Y con Guido yo trabajé desde 2011, que empecé, yo era una nena, tenía 21 años, ahora tengo 31. No, sí. Hasta 2015, o sea que, 5 años a full. Así que volver ahora, sí, porque además estaba Barbie, Barbie Franco, que fue como mi compañera. Sí, las dos. Y fue como un lindo encuentro, porque, nada, fueron muchos años, o sea, nos conocemos, él siempre me recalga que yo soy resensible, porque claramente me ha visto hasta llorar un montón de veces, porque éramos como una familia, ¿viste? Todos los días, todos juntos. Eran vivos. Todos los días. Claro, todos los días, de lunes a viernes, después estuvimos en los 8 escalones, o sea, que lo grabamos a la mañana. La mañana fue a full, todo el tiempo grabando, estábamos todos los días en Canal 13. Y es el momento de ver los cuartos de final de la Deslas Madrid Open, que es el primer torneo del año del World Pile Tour, en donde encontramos un montón de sorpresas y unos cruces interesantísimos. Los cuartos de final masculinos de la Deslas Madrid Open 2021 quedaban inaugurados con una de las parejas más esperadas de la historia de World Pile Tour, Fernando Belasteguin y Sanyo Gutiérrez. Los argentinos buscaban su pase a la siguiente ronda frente a una dupla que había llegado a esta instancia con mucho trabajo, tras perder en la previa, ganar el sorteo de Lucky Loser y ganar las siguientes rondas, Antón Sanz e Íñigo Zaratiegui. El primer set iba a tener dos claros protagonistas, Bela y Sanyo se ponían al frente y dominaban casi por completo todas las facetas del juego. Mientras que el cansancio de todos los partidos anteriores hacía mella en Sanz y Zaratiegui, los argentinos apenas iban a cometer errores. Y esta situación desencadenaba en un rotundo 6-2 para los favoritos. Belasteguin y Gutiérrez volvían a adelantarse con otro break en el segundo episodio. Pero en esta ocasión Íñigo y Tonet encontraban la recompensa a todo el esfuerzo que habían realizado desde el inicio y lograban recuperar lo perdido para poner el 3-3 en el marcador. En los últimos compases, Sanyo y Bela no iban a fallar y tras un partido muy serio conseguían cerrar su clasificación con un 6-3. Duelo inédito para decidir la segunda pareja semifinalista de la Deslas Madrid Open 2021. Un choque de pegadas entre dos parejas que han comenzado este año su nuevo proyecto. En un lado de la pista, una de las duplas más jóvenes y prometedoras del circuito, Iván Ramírez y Miguel Llanguas. Del otro, un experimentado Miguel Lamperti de la mano de la promesa Arturo Coello. En cuestión de minutos tomaban la iniciativa Lamperti y Coello más acertados en esos primeros compases de la eliminatoria. El argentino y el español aprovechaban su buen estado de forma y todas sus opciones para adelantarse con un break nada más arrancar. Con la confianza que aporta ese margen avanzaban por la manga y esa renta era suficiente para que Miguel Llanguas y Arturo cerrasen el set con un 6-4. El segundo set comenzaba más igualado y ambas duplas se iban a mostrar firmes en su servicio en los seis primeros juegos. En el séptimo volvía a llegar el break en favor de Lamperti y Arturo, que desde ese momento no iban a fallar. Volvían a aprovechar a la perfección ese quiebre para finiquitar el partido con otros 6-4 en el segundo capítulo en una hora y doce minutos. Miguel Lamperti y Arturo Coello a por sus primeras semifinales y Coello a por la primera de su carrera. Y para vos que querés mejorar tu juego, llegó la masterclass a cargo de Jorge Nicolini en donde nos va a contar todas las claves y los secretos para triunfar adentro del 20 por 10. Según la definición, defender es proteger contra un ataque, un peligro o un daño. Donde aquí, en nuestro deporte, las voleas del rival y sus remates son esa verdadera amenaza. Para eso, elaborar tácticas e incorporarlas a nuestro repertorio mediante la repetición hará de la defensa la base del juego. Con toda la predisposición a defender en forma agresiva, con movimientos explosivos, pero basándonos en la premisa, piernas rápidas, brazos lentos. Entender cuándo defender y cuándo armar ese plan de contraataque es lo que nos hará parecer cada vez más a los antiguos gladiadores. ¡Vamos! Está estimado que el 70% del juego se desarrolla en el fondo de la cancha. Solamente el 30% es toda la parte agresiva, la parte de definición. Por eso, en esta primera clase vamos a ver el semáforo. El semáforo es lo que nosotros decimos que es la manera ideal de defender. En este caso, cuando la pelota nos queda siempre detrás del cuerpo, generalmente el jugador está parado un pasito detrás de la línea, casi siempre sale con globo para tener el tiempo de retomar la posición ideal. Y cada vez que la pelota queda delante del cuerpo, generalmente el jugador hace un tiro por abajo, un tiro fuerte por el centro de la cancha. De esta manera, el jugador va a tener una táctica en cuanto a lo que es la defensa, más allá de la técnica de los golpes. ¿Qué es lo que ocurre cuando está, como nosotros decimos, en el amarillo, en el medio de este semáforo? El jugador desde ese lugar va a hacer un tiro de acuerdo a su estilo. Hay algunos jugadores que son más agresivos y que seguramente jugará ese tiro fuerte por el medio de la cancha. En cambio, aquel que juega de una manera un poquitito más conservadora, a esa pelota amarilla la verá como roja. Entonces, de esa manera, el jugador va a salir con un globo tratando de sacar a los rivales de la red. Por eso, siempre que la pelota le quede en el fondo de la cancha, que tenga espacio para meterse detrás, el jugador se va a replegar y de esa manera va a ejecutar el globo. Ya desde lo táctico, hay veces que el jugador hace una bola más chiquita sobre los pies del rival, algunas otras alternativas. Pero lo cierto es que el tiro cruzado, en este caso, siempre va a ir por el lugar más largo de la cancha, encontrar la red más baja y, por otro lado, va a atravesar a la pareja por el medio de ambos. De esa manera, siempre el jugador va a encontrar mayor distancia y mayor seguridad. En la defensa, como decíamos, es lo más importante del juego. Casi todos los deportes se arman de atrás para adelante. Lo habrán escuchado muchas veces y acá, en este caso, es exactamente igual. Con una gran defensa, uno luego puede tener un muy buen contragolpe y llegar a la red. Ser agresivos en la defensa, pero más bien ser agresivos con los desplazamientos. En este caso, hemos visto la defensa, el semáforo. Y seguimos viendo los cuartos de final de la Deslas Madrid Open. Vamos a ver qué pasó esta vez con los número uno del certamen. ¿Habrá sorpresas? El tercer billete para semifinales de la Deslas Madrid Open se lo iban a jugar la pareja más longeva del panorama padelero, Juan Tello y Fede Chingoto frente a una de las nuevas para este 2021, Pablo Lima y Agustín Tapia. Sin duda, dos de las parejas que están llamadas a pelear por todo este año. Lima y Tapia, por su ilusionante unión. Y Fede y Juan, por la evolución que han ido llevando desde 2016, les ha colocado entre los mejores. Los primeros en golpear serían Tapia y Lima, que pondrían un break de distancia hasta el 4-2. Pero los de Gaby Reca no dieron por perdido el set y lo igualaron a cinco. Hasta cinco bolas de set tuvieron Lima y Tapia antes de que Tello y Chingoto les igualaran en el marcador. A la sexta consiguieron su objetivo. 7-5 para la pareja argentino-brasileña. Pese a que la ventaja era de los de Horacio Álvarez-Clementi, Chingoto y Tello pondrían todo su padel al servicio de la remontada y ese tesón les llevó a adquirir ventaja muy pronto en la segunda manga. El 4-2, sin embargo, daría paso al 4-4 mediante a dos puntos de oro. El partido ganaba en tensión y los de Gaby Reca levantaron un partido. Una bola de partido con 5-4 en contra. El set se decidiría en la muerte súbita. El tie-break sería para la pareja 6 del ranking. Todo por decidir en el tercero. Un tercer set que comenzaría con un golpe de autoridad de Lima y Tapia que no querían volver a pasar apuros. Break nada más comenzar y dominio sobre el 20x10 que se transformaría en una nueva rotura de servicio en el séptimo. 5-2 y saque para el 6-2. Pablo Lima y Agustín Tapia estarán en semifinales. Última plaza en juego en las semifinales de la Deslas Madrid Open 2021. Último billete que se iba a repartir en el Within Center en el enfrentamiento entre la pareja número uno del mundo, Alejandro Galán y Juan Lebrón, y una dupla que este año ha comenzado un nuevo proyecto juntos, Alex Ruiz y Franco Estupasú. Tras unos primeros compases de adaptación, eran Lebrón y Galán los que daban el primer golpe con un break en el quinto juego. Con un porcentaje altísimo de aciertos, de los número uno, Ruiz y Estupasú no conseguían frenarles. Y al consolidar ese break obtenido, Galán y Lebrón se colocaban 4-2 en el marcador. Con esa renta avanzaban con paso firme por la manga para terminar finiquitando el set con un 6-4. El segundo comenzaba de la misma manera, con ambas duplas poniendo a buen recaudo su saque. En esta ocasión eran Ruiz y Estupasú los que se imponían con el primer break en el octavo juego y se colocaban 5-3 con saque para cerrar la manga. Y aunque los número uno respondían con un contra-break, al resto, en el siguiente, el argentino y el malagueño cerraban el capítulo con un 6-4 y forzaban el tercero. Los primeros dos juegos se resolvían con un intercambio de breaks. Después de esos compases, Alex Ruiz y Franco Estupasú iban a desplegar sobre el 20x10 un auténtico huracán de pádel ante el que nada podían hacer los primeros del mundo. Con un rotundo 6-1 tras una hora y 50 minutos de partido, Ruiz y Estupasú daban la gran sorpresa del torneo y se clasificaban para semifinales. Y el embajador de Wilson Padel, nuestro gran amigo Fernando de Lasteguin, quiso estar presente en nuestro primer programa en la sección Zoom Padel, así que vamos a ver qué dijo. Vela, querido, bienvenido a Show Padel, qué placer enorme tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Clemen, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar con ustedes acá en este nuevo año. Encantado, Clemen, de estar con ustedes y de contestarle todas las inquietudes que tengan. Bueno, Vela, contame un poco cómo fue eso de jugar con Sancho. Me imagino que vos siempre lo mirabas a Sancho y decías, este tipo es un genio, piensa el pádel de una manera muy especial. ¿Y cómo es jugar con Sancho? ¿En qué te ayudó jugar con Sancho? Porque me imagino que les debe pasar un poquito lo mismo a los dos. Es una tranquilidad tenerlo al lado a Vela y tenerlo al lado a Sancho, ¿no es así? Sí, mirá, habíamos cruzado algunas oportunidades de poder jugar juntos cuando me llamó Sancho a final del 2019, pero yo venía de la lesión de la final del torneo de Buenos Aires y yo le dejé claro, le digo, Sancho, yo no estoy hoy como para asumir el compromiso de pelear por el número uno, que vos sos un jugador que tiene que pelear siempre por el número uno, con la lesión que tuve. Yo venía también de un 2018 con el codo lastimado y digo, yo creo que es asumir mucho riesgo y no sería sensato por mi parte estar al lado tuyo, para mí sería espectacular, pero estar al lado tuyo con el riesgo que te puedo dejar tirado al tercer torneo. Y le dije de no jugar la temporada 2020, yo había empezado a jugar al dry con Agus, y en el 2020 fui yo el que lo llamé a Sancho. Cuando vi que desde la izquierda me empecé a sentir bien, que el tendón estaba bien, que yo ya me venía para competir con los mejores, fui yo el que le dije, Sancho, espero no llegar tarde, pero quiero jugar con vos el año 2021. Mirame los próximos tres torneos, a ver si considerás que estoy como para pelear el número uno, y la verdad que me dijo que sí, y la sensación es muy buena porque los dos con estilos diferentes, vemos un pádel bastante parecido, entonces como vos decías, miro para el costado y me quedo con la tranquilidad de tenerlo a él al lado, y que me puede llegar a resolver la situación que sea. Lo que más me sorprendió de Sancho, de todos estos entrenamientos que hemos estado, es cuando le llega la pelota con velocidad y con efecto, su paleta sale sin velocidad y sin efecto, y eso es muy difícil de conseguir, quizás la gente no lo sabe apreciar bien, pero es muy difícil, así que estoy muy contento, estoy muy cómodo, los dos nos respetamos y nos apreciamos, y yo creo que nos llega a los dos en un momento justo, porque tenemos la sensación de ser padres, ya tenemos una edad, tenemos muy claro lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien, y la verdad que estamos muy cómodos los dos. Bueno, Vela, ya me contarás para otro programa, sos el gran embajador de Wilson Padel, la línea Huevela, pero primero te quiero hacer un mangazo, me encantó esa remera que tenés, quiero esa camiseta, por favor, menos linda que es esa, está muy bueno, ¿cómo fue? ¿es una foto tuya? Es una salida de pared, estábamos entre la bandeja y la salida de pared, porque son los dos golpes característicos míos, la bandeja no se terminaba de apreciar bien, y elegimos la salida de pared, y va a ser la figura de la marca para siempre, la verdad que estamos encantadísimos, es un acuerdo con una multinacional que me conquistaron, diciéndome que querían desarrollar el Padel en el mundo, y no tuvieron que decirme nada más, pero bueno, tranqui que cuando nos encontremos te voy a dar de la negra y de la roja, de los dos colores. Yo tengo un bolso rojo alucinante, alucinante, hermoso, me encantó, muy linda, muy buena la paleta, todo, la línea Huevela, la verdad que acá en Argentina se ha vendido un montón. Che, Vela, contame un poco la parte táctica, esto es una opinión mía, yo digo, ¿cómo van a resolver el tema del ataque? ¿Quién va a ir por el smash del medio? Sí, yo creo que cuando arreglamos para jugar con Sancho, yo le dejé muy claro lo que le podía dar y lo que no le podía dar, yo le dije, no me pida que le pegues como los pegadores, pero después te puedo dar una cantidad de variantes que pueden ayudar a que vos ganes puntos con el smash, porque él le pega muy bien a la pelota, va a ganar muchos puntos desde la unión de la línea blanca que yo le genero que la pelota le caiga llovida por ahí. Y nos vamos entendiendo bien y los dos tenemos ganas de adaptarnos al juego del otro y yo creo que eso es fundamental. Bueno, Vela, éxitos, te dejo descansar, tenés partido mañana. Y no te muevas, quédate para ver lo que fueron las mejores recuperaciones de este primer torneo del año. ¡Viva! ¡Está aquí, está aquí, está aquí va a verlo! ¡Sigue! ¡Voy, aquí duela! ¡Sí, sigue! ¡No! ¡Yo! ¡Vas, ojo, ojo! ¡La dos! ¡Mucho, muy rosa! ¡ابajo, viejo, arriba! ¡Abajo derecha! ¡Ja, darle! ¡Está aquí! ¡Tú mira a verlo! ¡Van, sigue! ¡Vamos! ¡C pardon! ¡Ach! ¡Gracias! 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 ¡Qué gran comienzo, Clemen! ¡Me encantó! ¡Arrancamos con todo! ¡Puro smash, pura volea! ¡A full! Bueno, la semana que viene tenemos las definiciones del World Padel Tour de Madrid y como vamos a tener todos los programas el Zoom Padel y las Masterclass con el señor Ian ¡Con Jorge Nicolini que la rompe! ¡La rompe! ¡Así que nos vemos entonces en 7 días! ¡Con más! ¡Yo! ¡Padel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!